La primera vez que yo me enamore Hoy me tienes a tus pies, siempre te amaré Bonita, yo he sido tu primera vez y fui yo quien me enamore Prometo serte fiel, yo no podría ver tus lágrimas La primera vez que yo me enamore fue de ti, de quien hablaba una y otra vez Pasaba yo las horas, mire y mire tus ojitos sin saber por qué Y luego me dejaste conocer paso a pasito brechas en tu piel Todo sucedió, ya abrí mi corazón, hoy me tienes a tus pies, siempre te amaré Bonita Yo he sido tu primera vez y fui yo quien me enamore Robé tus labios rojos y fueron deliciosos, como te iba yo a perder Bonita Yo he sido tu primera vez y fui yo quien me enamore Prometo serte fiel, yo no podría ver tus lágrimas Yo he sido tu primera vez y fui yo quien me enamore